Hola, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal, el propósito de este video es para informarles que no he servido videos como se me da cuenta para los que han estado suscritos a mi canal desde hace tiempo y para los nuevos. Pues la razón es porque aparte de que no he tenido tiempo pues no es fácil buscar una parte de una película ya que no puedo subir la película completa ya que YouTube no me lo permite pues la razón de que no puedo subir así diferentes partes de videos es una por los hechos de autor y dos es la calidad del video ya que si quiero subir un video quiero mi propósito es subirlo con buena calidad y en español para que ustedes lo disfruten. Lo disfruten y pues casi no es fácil. Y pues eso va a ser temporalmente porque mientras llegaré con más videos así dos videos en un solo día y pues les guste esas películas que estoy subiendo porque mientras que más subas yo les invitaré a ver esa película y ustedes la disfruten. Como les digo, como les digo no puedo subir la película ni por partes ni así porque me lo... porque pues como les estoy diciendo por el copyright por el hecho de autor que igual es un provecho porque no subo muchas partes de películas es porque tengo dos strikes en mi canal o sea dos demandas de derechos de autor y si llega la tercera me cancelan la cuenta. Y pues yo no quiero eso, mientras tampoco han subido top momentos. No me ha dado tiempo para buscar una película y así para que ustedes puedan verla, disfruten, la busquen porque tampoco han subido para descargar películas. Me han pedido que suba esto, que suba lo otro pero no es fácil. Pues ¿qué más les puedo decir? Gracias. Les doy las gracias por los que están suscribiendo y comentan y dan un me gusta y se suscriben y lo comparten. Les se los agradezco mucho, significa mucho para mí porque ya voy para los dos mil suscriptores. Y no sé nada, si no sé, porque siempre les digo que sean suscritas y esperan videos y pues no he subido uno, ninguno. Pues eso lo entienden y me disculpen, pero pronto vuelvo a volver con más videos. Solo hay que dar tiempo y precaución por los hechos de autor. Y si quieres ver una película, alguna parte de una película, solo pídemela y yo trataré de subirla. No solo de buena calidad, sino en español. Y pues, si quieres descargar una película, solo dime y yo subir el video de cómo descargar esa película u otra cosa. Y pues, ya no te alargamos el video, esto ha sido todo. Y después de estar pasando un bonito día, tarde o noche. Y pues, sería todo. Muchas gracias por estar suscritas en mi canal. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!